Este fin de semana, y va a ser una continuidad, seguramente en los próximos, se ha establecido una serie de controles de personal de habilitaciones municipal, la dirección de tránsito municipal, y también se contó con la valiosa colaboración del personal de la División Minoridad de la Policía de Entre Ríos, a los fines de comenzar una serie de operativos y controles en todo lo que es la zona de Boliche Bailable, para establecer si efectivamente los responsables de esos locales están cumpliendo con las normas establecidas, normas municipales o provinciales que regulan estas actividades. Estos operativos fueron fructíferos, se controló los excesos, las dependencias, se elaboraron algunas actas por parte de la dirección de habilitaciones y controles de locales comerciales, así que en breve se van a planificar, se van a continuar con lo mismo, y seguramente se enterrará conversación con los responsables o los dueños de todos los locales para asesorarlos o solicitarles que cumplan con las normas establecidas. ¿Cuáles fueron las infracciones que se presentaron, Frank? Las principales, las que se contrataron, fueron la presencia de algunos menores en locales comerciales, o sea, ingiriendo bebidas alcohólicas en el interior de los locales comerciales, que por eso les decía que se contó con la participación de la División Minoridad, y luego algunas otras violaciones menores a las ordenanzas municipales, así que el personal de habilitación abrió las actas y que van a ser elevadas a los jugadores de falta. ¿Qué dice la normativa respecto de menores y demás en Paraná? Sí, en realidad la normativa no es muy clara en lo que se refiere a los accesos de los locales bailables, porque la normativa habla de menores de entre 14 y 18 años y deja librado el espacio donde dice en horarios que oportunamente se especificarán. Esa última parte de la regulación de los horarios se ha determinado, así que seguramente con el informe que se evacuará y por las directivas expresadas por el Intendente, se comenzará a modificar o a terminar por ordenanza, sea la regulación específica de los horarios de los accesos. En cuanto al consumo de bebidas alcohólicas, bueno, de hecho es algo que fue contactado y observado en el interior de algunos locales y por lo tanto se labraron altas correspondientes. Gracias. 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 Gracias.